Como lo ha mencionado el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Presidente a la vez de la Sala de lo Constitucional hemos sostenido durante varias horas una reunión de carácter estrictamente institucional la Asamblea Legislativa por un lado, la Sala de lo Constitucional por otro para iniciar un proceso de acercamiento, de diálogo que permita que ambas instituciones puedan hacer por un lado su trabajo en el marco de la independencia que establece la Constitución de la República ha sido un diálogo profundamente respetuoso y profundamente constructivo como lo señalaba el señor Presidente Belarmino Jaime hemos acordado incrementar la comunicación entre ambas instituciones también hemos constatado que es importante que se practique la cooperación que la Constitución también establece para la mejor marcha de los asuntos del país esto es apenas el inicio de un proceso que esperamos también le genere al país certidumbre, confianza, estabilidad que son como valores muy importantes que debemos de alcanzar y sobre todo el respeto a la Constitución de la República, al Estado de Derecho también hemos acordado de que este es un proceso que no es excluyente por supuesto cualquier otro actor institucional que pueda y deba contribuir a garantizarle al país certidumbre, estabilidad y gobernabilidad nosotros pues vemos muy positiva la reunión y esperaríamos que en una oportunidad bastante próxima podamos continuar eso es lo que hemos estado conversando durante estas horas permítame, como sé que van a venir preguntas desde ya quisiera aclarar lo siguiente como decía el Presidente de la Asamblea pues una reunión de tipo institucional entre dos digamos órganos del Estado pero desde ya quiero aclararles para evitar preguntas que ni la Corte ni la Asamblea hemos venido aquí ni a negociar sentencias ni a negociar decreto legislativo eso pues porque creo que algunas inquietudes se van a plantear pero ya les quiero adelantar eso vamos a proceder entonces a las preguntas primero las tiene Guadalupe, el Canal 33 gracias Presidente, buenas noches en efecto, pues te quería preguntar como están bien ustedes este decreto que se aprobó la semana pasada en la Asamblea hay peticiones de derogarlo hay algunas peticiones que dicen que hay algunas acusaciones también para la sala de lo constitucional de cómo ha actuado los diputados de la sala ha invadido responsabilidades legislativas ¿qué es algo de todo? ¿me siente la pregunta? bueno, la Asamblea efectivamente sacó este decreto nosotros creo que fue un día de estos sacamos el punto de vista nuestro que queremos explicarlo y eso es lo que hemos dicho pues dos resoluciones que admiten demandas contra la ley de presupuesto eso es lo que les puedo decir con respecto a ese decreto ¿cómo toman las acusaciones de que la sala está invadiendo? responsabilidades legislativas fíjense que respecto a ese punto yo creo que lo que ha habido son malos entendidos porque nosotros estamos conscientes que no somos legisladores y por supuesto la Asamblea está consciente que tampoco son jueces de lo constitucional esas cosas son de las que hemos de algún modo aclarado esta noche pues y creo que vamos por buen camino y al final pues llegaremos a un entendimiento pleno de cualquier situación que pudiera presentar por favor Jennifer Valle es una transmisión vía microondas Buenas noches, yo quisiera conocer al presidente de la República ahora el presidente de la República ha hecho un comunicado ha enviado un comunicado donde dice que decide que haya entendimientos de los órganos de Estado pero también dice tras la declaración que hizo ayer en la antigua ETA que pidió derogar el decreto 743 tras no ver intenciones de declarar en constitucional la ley de la policía el presidente ha dicho que podría haber un acuerdo entonces entre la Corte Suprema de Justicia y el Partido Arena y que si eso no es así entonces estaría pidiendo que se repure la Corte Suprema de Justicia no sé por qué dice eso porque yo no me he reunido con el Partido Arena esa es una cosa que está a saber a dónde han oído eso pero esa situación completamente la desmiento es más quiero anticiparme ya algunas preguntas que pudieron venir se ha dicho, se ha dicho mintiendo que yo me he reunido con el presidente cristiano y para tratar de este punto eso es totalmente falso y así clarito como se lo estoy diciendo esa es la realidad jamás me he reunido yo con el expresidente cristiano para tratar este punto del famoso decreto 743 gracias 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 Gracias.